La Semana Santa no tengo yo información de turismo para que nos pudiera informar sobre presencia de personas de otros estados o el intercambio que hay de población de una región a otra, que provoca derrama económica, le llamo yo el consumo interno. Pero sí es un evento muy importante en Puebla, por ser de fuertes prácticas y costumbres religiosas. De lo que ayer hablé fue de dar toda la seguridad a quienes participen en estos eventos y generar condiciones de que haya paz, haya movilidad segura y todo pueda salir como debe de ser.